¿Cómo se comunicaron? No, pero yo no he escuchado decir a Julen que quiere firmar a Isco, yo lo he escuchado decir que es buen jugador, pero si tú me preguntas si Isco es un jugador, te digo que es un buen jugador, eso no significa que él se veía... Pero cuando Lopetegui se pone así... No, 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 pero es distinto, porque de Gatito había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y lo que quería la dirección deportiva. O sea, en el caso de Isco yo lo que he escuchado es que a Lopetegui le gusta como jugador y a mí también, pero no hay nada, absolutamente nada con Isco, absolutamente nada y soy lo más sincero posible y punto, no hay más nada. A ver, Youssef está mejorando, está... A ver, Youssef ha pasado por un calvario, una lección muy complicada que le ha afectado a su virtud principal, que es la velocidad. Es unido con una Copa África donde ha tenido que irse y jugar allí, no en sus mejores condiciones y, bueno, está volviendo, ¿no? Y, bueno, yo ya creo que el Youssef de los dos últimos partidos está más cercano del que necesitamos en el equipo, ¿no? Él necesita jugar, necesita minutos para recuperarse, para reencontrarse y yo creo que más pronto que tarde lo vamos a tener de nuevo. A ver, no he hecho un testeo, yo creo que el sevillista ha madurado lo suficiente como para centrarse exclusivamente en lo suyo, evidentemente más allá de la picaresca, la picaresca no, sino del pique de esta ciudad que va a existir siempre, ¿no? Y que eso yo creo que además es bueno, ¿no? Esa rivalidad casera, ¿no? Familiar o de... Pero yo creo que el sevillismo... Primero, que no creo que esté el tema tan enredecido. Puedo decir lo mismo, yo vi el otro día una celebración en el campo del Sevilla cuando ganamos el derbi que no había vivido en mucho tiempo y eso no es de un clima enredecido, eso es de un clima de satisfacción y de felicidad, primero. En este mundo donde en las redes sociales el que tiene dos seguidores como el que tiene cinco millones puede generar la misma corriente de opinión, todo es matizable, ¿eh? Entonces, yo sinceramente creo que hay un porcentaje mucho más alto, prácticamente altísimo, de gente que está satisfecha y hay gente que está disconforme. Pero, ¿qué tenga que ver que el betting? Yo particularmente creo que no, ¿no? Yo creo que si nosotros estuviéramos mal clasificatoriamente y el betting estuviera mal, pues la gente sería mucho más enfadada que ahora. No creo, ¿eh? No creo, no creo. Nosotros, yo creo que lo que estamos preocupados o que lo que nos ocupe preocupa es el Sevilla. Evidentemente, cuando los perseguidores son el Barcelona y el Atlético de Madrid, el riesgo de que te cojan es mayor porque, como tú bien dices, son equipos que están acostumbrados, sobre todo el Barcelona, a poder hacer 11 victorias consecutivas, ¿no? Y ante eso es difícil. Pero yo creo que no teníamos que mirar ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid, tenemos que mirar a nosotros mismos, tenemos una motivación importante por meternos lo más arriba posible y yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Cuando te pones a mirar lo que hace o lo que pasa en campo donde tú no tienes influencia, pierdes fuerza. Vamos a centrarnos en nosotros mismos e intentar mejorar y tenemos, ¿no? Tenemos posibilidades, ¿no? Afortunadamente, si todo va bien, vamos a ir recuperando jugadores y eso nos va a dar mucho más margen. Nos sobra, de hecho, tenemos cinco centrales. Es que, a ver, yo ya lo he explicado alguna vez. Nosotros tenemos tres centrales específicos y dos jugadores que pueden jugar al central. A ver, el Sevilla no puede tener 46 jugadores en plantilla, ni los números del Sevilla admiten tener. Entonces, Google, que además está jugando magníficamente, es un jugador que puede jugar al medio centro y el central, Fernando, un jugador que puede jugar al medio centro, el central y yo y el míster hemos valorado que en las condiciones económicas que podíamos movernos en el mercado de centrales no íbamos a encontrar centrales de más garantía que Google o que Fernando en esa posición. Y a las pruebas me remito, es decir, somos el equipo menos goleado de primera edición y uno de los menos goleados de Europa.